Hola, ¿qué tal, amigo de YouTube? ¿Cómo están? Sean todo bienvenido a un nuevo video. Si eres nuevo y si te gustó este contenido, yo te invito a que active la campanita de notificación. Si te gusta el chisme, si te gusta estar enterado de algunas cositas que se te escapan de los videos, pues aquí en este canal estamos para entretenerlo y dejarles saber algunas cosas como son. Y vamos a reaccionar pues a esta nueva declaración. Amigos de YouTube, acaba de reaparecer nuevamente el es de Cantinfla y otra vez hizo estas declaraciones y esta vez más fuerte que nunca sobre el tiempo, los momentos que compartió con Cantinfla en aquel tiempo. Recuerden que Rolando pues dio sus declaraciones en el canal de Esterbina, la es de Trucha, donde ella pues trataba de desenmascararlo, de dejarles saber al público de que no es lo que uno mira pues en la persona que supuestamente él es, porque a él le gustan los dos ríos, le gusta, ya ustedes saben. Bien, aquí este Rolando pues nos dejó con la boca abierta nuevamente, dice que Cantinfla sabes muy bien que le ha dado muy duro, pero muy duro a la milpa de Rolando, o sea, él la chapeaba, se la mantenía. O sea, para un buen entendedor amigo de YouTube, con pocas palabras basta, no solo esta clase de persona para decir estas clases de vulgaridades, pero trato de decir algunas palabras para que ustedes las capten. Eso fue lo que Rolando no quiso dejar saber nuevamente, que todo lo que pasó entre él y Trucha fue cierto, que nada es mentira, que solamente falta que vayan y le pregunten a él porque él le va a dejar saber a las personas lo que realmente pasó entre ellos. Pero ustedes saben que Cantinfla salió y desmintió a su ex que solamente ella estaba haciéndolo por vista, que ellos nunca han estado juntos, que solamente es puro show, pero aquí el tema es que este Rolando anda para arriba y para abajo. Ya se cansó del canal de Mr. Charlie, ahí también pues arrastró con Cantinfla para arriba y para abajo en los videos con los temas, pero Cantinfla no le para bola a eso. Se han dado cuenta, amigos de YouTube, que solamente lo ponen a actuar y hacer su show con la loba, pero cuando viene el caso y el tema de preguntarle por algo que Rolando sí está hablando y que lo asegura que todo es cierto, ellos se niegan a aceptar y hablar sobre los temas, solamente dicen que piensen lo que quieran. ¿Qué quiere decir él cada vez que alguien le pregunta? Oye, es verdad que a usted le gustan los dos lados. Él dice que piensen lo que quieran, donde Rolando deja bien claro a Brian de que pueden irle a preguntar a Cantinfla sobre este tema para que él termine de confirmar lo que él acaba de hablar sobre ese tema. Y aquí yo no sé qué es lo que está pasando, señores, que estas personas hablan y hacen. ¿Será show? ¿Será todo planeado? Porque ahora mismo, cada vez que este señor habla, este otro señor sale y el Cantinfla y no dice absolutamente nada, lo dejan como en, lo dejan frisado, como quien dice déjenlo ahí hasta que, hasta nuevo aviso. Pero aquí el tema es, señores, que deja mucho de qué hablar. Creo que la 800 no estará contenta con esta nueva declaración que acaba de hacer Rolando sobre su escantinfla. Este, Cantinfla, además, ha sido muy criticado porque ustedes saben que la es Esterbina. Esta señora, pues, habló en un video donde decía que el señor debería ir a chequearse, pues, supuestamente tiene una bola de básquetbol más grande que la otra y tiene que chequearse. Y dice que por eso es que la 800 se pelea con él porque ella ama a su básquetbol. Señores, pues, esos son los comentarios que, que dejan, que a veces ponen a uno a reírse porque, de verdad, señores, qué barbaridad. Pero miren, el tema es que este señor, pues, dio sus declaraciones. Ahora, esperar qué va a decir Cantinfla sobre este tema, si fue cierto o fue mentira, todas estas declaraciones que está dando este señor, pues, en los últimos meses, señores, está para arriba y para abajo, como si estuvieran hablando de, de alguien importante, una persona muy famosa de la televisión norteamericana, centroamericana, lo que sea. Pero aquí el tema es que estamos hablando de Cantinfla, que si estuvo o no estuvo con Rolando. Rolando dice que sí, que Cantinfla le daba muy duro con la milpa y que toque el otro. Señores, yo no entiendo hasta dónde llegan estas personas. Pero bueno, así están las cosas, amigos de YouTube, con estos personajes. Qué vergüenza y qué barbaridad que estén llevando estas clases de contenido. Pero ustedes saben que ya los suscriptores le encantan estas vulgaridades de estos canales. Rapidito a darle me gusta, a dejarle sus comentarios y a seguirlo, porque quieren estar más pendiente al chisme que, pues, a una necesidad que se presente por ahí o a alguien que tengan que darle la mano. Porque ustedes saben que lo chisme y la controversia, eso es lo que genera, sin importarle el bienestar o qué pensará la segunda o tercera persona que vienen siendo los suscriptores. Pero aquí siguen con este tema. No se sabe si fue cierto o fue mentira, porque ustedes saben que el Rolando tiene su esposa, que este canal de Mr. Charlie la ha estado ayudando. Ella se llama Flory. Yo no entiendo por qué salen y dejan sacar estos temas a reducir, porque ¿en qué le avanza? Pero aquí el problema es que se avasan a los dos centavos, a los dos que sale que le dan por el video, porque nada más es eso. Porque ahorita sale Cantinfla y dice que todo es mentira, que todo es falso, que solamente Rolando lo que está buscando es vista. Pero así están las cosas, amigos de YouTube. ¿Qué ustedes piensan de este tema? ¿Sería cierto que Cantinfla y Rolando estuvieron juntos? ¿De qué tanto rodeo? ¿Por qué quieren ocultar? ¿Por qué tanta habladera de este mismo tema? ¿Qué se trae en ello? Yo no entiendo. Así que hasta aquí este video. Yo espero que sea de su agrado. No se olviden comentar qué le pareció. Y yo lo miro en un próximo. Que tengan todo una feliz tardes.